Desde el año 1999, coincidiendo con el día 3 de diciembre, el CERN Comunidad de Madrid celebra el Día Internacional Europeo de las Personas con Discapacidad. Con motivo de esta jornada, los grupos de ciudadanos con discapacidad y sus familias recuerdan y reclaman a los poderes públicos y a la sociedad en su conjunto la necesidad de adoptar medidas transformadoras que garanticen la igualdad de trato y oportunidades que acaben con las discriminaciones de toda índole que todavía sufre este grupo social. Este año, el CERN Comunidad de Madrid hace público el siguiente manifiesto. Mantener las conquistas. Las personas con discapacidad y sus familias siguen siendo un grupo social sometido estructuralmente a exclusión severa, con dificultades enormes para ejercer sus derechos básicos y libertades fundamentales, para acceder a los bienes, productos y servicios que se consideran como normales para toda la población. La gravísima crisis económica y de empleo que padece España y Europa en estos últimos años tiene un impacto mucho mayor en las personas con discapacidad de sus familias y de forma especial en las mujeres con discapacidad, ya que la mayoría de ellas sienten una vulnerabilidad que en este sector de esta crisis se incide en ellas de forma más virulenta, que ven además peligrar y en riesgo de retroceder aún las precarias conquistas sociales y de derechos reobtenidas a lo largo de estos últimos tiempos y que han conseguido con mucha fuerza. Estos avances han de ser mantenidos a toda costa, como logros irrenunciables y no son susceptibles de reducción o recortes. Los poderes públicos han de preservar ese nivel de derechos y apoyos e incrementarlos con políticas, legislaciones enérgicas de inclusión. La realidad de los recortes. Los recortes sociales en el ámbito de la discapacidad no son, por desgracia, nuevos. En muchos ámbitos han venido produciéndose en los últimos tres o cuatro años reducciones significativas de partidas sociales que han hecho desaparecer o comprometido gravemente al sostenimiento de servicios y dispositivos de apoyo y atención directos a hombres y mujeres con discapacidad de sus familias. Sobre todo, los gestionados por estructuras del tercer sector no lucrativo que, a pesar de la actual situación de crisis, han contribuido desde sus entidades a la creación y al sostenimiento del empleo. Estos recortes debilitan los niveles de inclusión social conseguidos con tanto esfuerzo en los últimos tiempos y pueden originar un proceso progresivo de desmantelamiento de recursos y apoyos de consecuencias impredecibles para el bienestar social de las mujeres y hombres con discapacidad y sus familias. Compromiso firme de los poderes públicos. El nuevo gobierno a nivel estatal y los gobiernos autonómicos y locales de la Comunidad de Madrid renovados en el mes de mayo de este año deben comprometerse firmemente con los objetivos de inclusión de las personas con discapacidad y sus familias, mediante el desarrollo de legislaciones, políticas, estrategias y decisiones reforzadas que mantengan la discapacidad en puestos relevantes y permanentes de la agenda política. La crisis económica y la social no pueden servir de coartada o pretexto para detener las políticas públicas y de discapacidad, menos aún para reducir los derechos sociales o intensidad de apoyos y recursos que deben recibir las mujeres y hombres con discapacidad para asegurar su proceso de inclusión en la comunidad y en un nivel de vida digno. Por una auténtica autonomía personal, en especial la Ley 39-2006 y el Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia que ésta crea, cuyo despliegue en sus poco más de cuatro años de hastadura ha sido desigual e incompleto, frustrando muchas de las expectativas despertadas, no necesitan recortes, moratorias o replanteamientos a la baja, sino un impulso político y presupuestario decidido para consolidar definitivamente un nuevo dispositivo de protección social que tiene que dar una cobertura suficiente y digna a enormes necesidades sociales aún sin respuesta. Todo ello sin que se resientan o debiten las políticas de discapacidad ya existentes, que es una realidad más amplia y numerosa, pues la promoción de la autonomía personal y la atención a la dependencia no pueden justificar en ningún caso la continuidad y ampliación de los recursos y apoyos a todas las personas con discapacidad, estén o no en situación de dependencia o tengan necesidad del apoyo intensas para la autonomía personal. La discapacidad y las políticas de discapacidad tienen sustantividad y perfil propios y no pueden confundirse o desdibujarse con la atención a la dependencia, que es sólo una parte de las políticas de inclusión. Salida inteligente de la crisis. La superación de la actual crisis económica y del empleo que sufren las personas con discapacidad y sus familias, con mucha mayor intensidad que otros sectores ciudadanos, no puede pasar por la salida fácil de recortes y suprimir los derechos y prestaciones de carácter social, que en España son todavía débiles, inestables y discontinuos. Las necesidades, medidas y reordenación y racionalización de las estructuras productivas de las políticas y de las cuentas públicas han de rehacer con preferencia en aquellos ámbitos, entornos y estructuras que no sólo no generan valor ni riqueza, cohesión social, sino que en éstos están en el origen de la actual situación de crisis, constituyendo un lastre para el desarrollo sostenible y creación de empleo. La permanencia de la visión de derechos humanos. La forma de abordar la discapacidad es el enfoque de derechos humanos. Las legislaciones, las políticas y la acción pública hacia las personas con discapacidad y su entorno familiar han de ir impregnadas de esta visión de derechos. Este enfoque de derechos humanos tiene su plasmación política y jurídica en la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad de 2006, que forma parte del derecho interno al haber sido firmada y ratificada por España y aprobada con una declaración institucional por unanimidad de los grupos parlamentarios en el seno de la Asamblea de Madrid. El proceso de asimilación de los principios, valores y mandatos de la Convención debe continuar en los próximos años, ya que su acerro se proyecta en múltiples frentes y dominios que necesitan revisarse a la luz del Tratado Internacional de la Discapacidad. En la próxima legislatura habrá que aprobar un nuevo bloque legislativo de adaptación y ajustes normativos a la Convención, tanto en el plano estatal como en el autonómico, que comprometen esferas como la igualdad de capacidad jurídica, las leyes civiles, el código penal, la legislación educativa, entre otros. El Técnico Unidad de Madrid, como organización representativa de las personas con discapacidad de sus familias, cuya misión consiste en incidir políticamente allí donde se tocan las decisiones, actuará para impedir y contrarrestar la adopción de medidas presentes y futuras que vayan en contra de la inclusión y la protección social de los grupos más vulnerables. Coparticipación. En estos momentos en los que hay un contexto económico y social tan adverso, exige decisiones de gran calado al alcance. Los poderes públicos y los gobiernos deben contar activamente con los movimientos sociales, como el de la discapacidad, en la preparación, diseño, implantación y seguimiento de las medidas que hayan de adoptarse para afrontar la crisis, a fin de que éstas surjan como la legitimidad ciudadana imprescindible. Madrid, 3 de diciembre de 2011, Comité de Entidades de Representantes de Personas con Discapacidad, Tenky y Comunidad de Madrid. Aplausos Aplausos Aplausos